Mila Siménez habla por primera vez y de los angustiosos meses que está viviendo, y denuncia a la estafadora de los famosos, podrían haberme matado por su culpa. La colaboradora atraviesa un duro momento por una doble traición. Mónica Gil, su amiga durante 11 años, se reveló como una timadora, si me hubiera dejado llevar por ella, estaría arruinada o en la cárcel. Por otro lado, toda la ilusión que puso en su colección de joyas quedó hecha trizas, me he sentido utilizada. Gracias por ver el video.